Hola Rocío, estamos con Rocío García Carrión, doctora de la Universidad de Cambridge, Facultad de Educación y hemos tenido el placer de escuchar una de las ponencias más brillantes de este tercer encuentro estatal de comunidades de aprendizaje. El título de la ponencia eran evidencias sobre las interacciones como base de los aprendizajes. ¿Te importaría resumir un poquito las líneas o las ideas principales que has expuesto en esta ponencia? Sí, por supuesto. Básicamente la línea, la idea es que ha habido un avance en la comunidad científica internacional, concretamente yo hablo desde la psicología de la educación, en que cuál es la base del aprendizaje, lo que explica que se puedan lograr los máximos procesos, los máximos aprendizajes, los mejores resultados, tanto en desarrollo cognitivo como social, emocional y de sentimientos. Y un poco el avance, yo he habido un paso de dejar atrás las ocurrencias, lo que en la comunidad científica internacional se llaman neuromitos, neuromiths, que son creencias, concepciones, que se nos han dicho, que se nos han vendido al profesorado durante mucho tiempo y han tenido unos efectos muy negativos, unos efectos muy adversos en fracaso, en formarnos en prácticas que no nos estaban dando resultados y un poco gracias al avance científico en educación, que es en lo que trabajamos, y Cambridge está a la cabeza de la investigación científica, afecta también a este ámbito y aporta que la clave y la base del aprendizaje, en todas sus dimensiones, son las interacciones y en concreto el diálogo, como herramienta, utilizando el lenguaje, como herramienta clave. Y un poquito hemos podido profundizar y dialogar durante la charla, en qué contextos, en qué espacio, en qué condiciones se pueden lograr ese éxito para todos y todas y se pueden superar y acabar con ocurrencias que no han hecho más que llevarnos al fracaso y a condenar a muchos niños y niñas a la exclusión educativa que sabemos en la comunidad científica y después lleva a una exclusión social. Esa dimensión, esa revolución dialógica y de la interacción está en la psicología que ha sido más evolucionista, incluso la que venía más informada por Darwin y por la evolución. Esa misma psicología de Juan Fritz y otros, los debates en el Reino Unido, es que ese cerebro es social. Me ha parecido muy interesante el reto del giro dialógico en contextos de aprendizaje que se dan en el aula. Has comentado también el debate ese entre propuestas colaborativas, cooperativas, que quizás estamos centrando demasiado y nos faltaría ese otro giro hacia lo dialógico. Por supuesto. La base de la idea del giro dialógico viene totalmente informada por los resultados de las últimas investigaciones en educación y en las diferentes concepciones de aprendizaje que hemos ido avanzando. Sí que es muy importante clarificar ahí la diferencia, porque sí que por no haberse basado en evidencias científicas se nos ha intentado no explicar cuestiones de funcionamiento de aula, de organización, de agrupación de alumnado que no tenían el aval de la comunidad científica internacional. Entonces, si vemos el análisis de las concepciones de aprendizaje que han ido afectando las prácticas educativas, desde la enseñanza tradicional hasta la enseñanza dialógica, el aprendizaje dialógico actual, pues hay una evolución ahí y en un momento dado se elaboran unas concepciones basadas en teorías obsoletas, abandonadas en la comunidad científica internacional, como era la concepción constructivista del aprendizaje significativo. Y luego sí que hay una contribución clave, quizá la más positiva, en la sociedad industrial, que es la concepción de aprendizaje cooperativo. Y esa concepción se elabora en los años 70, aquí nos llega muy tarde y nos llega a veces mal informada. Y ese ha sido el problema, o lo que tú comentas, de esa confusión que a veces tendemos a estar ahí intentando hacer algo que no acaba de funcionar. ¿Por qué? Pues porque se ha generado un discurso dominante de lo que se ha entendido en el contexto español por aprendizaje cooperativo que no está en la comunidad científica internacional, que se ha centrado en definir o en contraponer cooperación a colaboración, cuando todas las evidencias han ido avanzando hacia la argumentación colaborativa, el razonamiento, la comunicación, la argumentación y cada vez más poniéndole énfasis en el diálogo. Ese ha sido el giro dialógico. Y todas las investigaciones que se han movido, ya era un avance lo cooperativo o colaborativo, no hay ese debate. En la comunidad científica internacional no hay más que mirar la revista de Harvard, la revista de Cambridge Journal of Education, un número monográfico que he mencionado, o las últimas publicaciones que ya están, más allá de lo cooperativo, apostando por contextos y ambientes de aprendizaje dialógico. Ese ha sido fundamentalmente el giro que ha llevado a mejorar muchísimo los resultados en los centros como comunidades de aprendizaje que ya lo han dado. Y en esa línea está la investigación internacional de otras cosas. Ese giro dialógico, bueno, has puesto en valor prácticas como las tertulias dialógicas, grupos interactivos, todo eso, esas prácticas también yo creo que hay que plantearlas bien para buscar ese giro, ese otro giro dialógico, ¿no? No solo por aplicar estas prácticas como técnicas innovadoras o de cierta manera de moda, ¿no? Vamos a lograr lo que tú comentas del desarrollo del pensamiento, de ese valor añadido que tiene el giro dialógico, ¿no? Es clave lo que planteas, es totalmente imprescindible que llevemos ese debate a los centros educativos, que lo llevemos con los maestros y maestras, porque no por poner la etiqueta en un bote de penicilina nos vamos a curar la enfermedad. Sabemos que tiene que haber los componentes que curan, que atacan ese virus, esa bacteria en medicina. Cuando a veces planteamos esto en educación, pues hay ciertas críticas, por supuesto las ciencias humanas no son las ciencias experimentales, pero hay una ciencia en educación, hay unas ciencias del aprendizaje, que es lo último, ¿no?, que se está trabajando ahora. Hay una ciencia en la psicología de la educación, y esa ciencia nos dice que para que las actuaciones de éxito tengan el éxito que han demostrado, tienen que aplicar los componentes que hacen que sea posible ese giro dialógico. Como tú muy bien has dicho, por decir, hago grupos interactivos y agrupar a mi alumnado de forma homogénea, no van a mejorar, al contrario, vamos a generar más fracaso y después nos vamos a legitimar decir que eso no funciona. No. Si se aplica de acuerdo a los criterios científicos, y ahí en eso no hay debate, en la comunidad científica internacional está claro que es así como funciona, genera los mejores resultados. En concreto, en tertulias literarias dialógicas, en grupos interactivos, pues lo que guía, ¿no?, y ahí nos informa esa práctica bien hecha, tal como informa la investigación, nos da los datos que podemos presentar, recogemos las evidencias, y son pues aplicar los principios del aprendizaje dialógico, generar los máximos contextos de interacción, de diálogo, todo el tiempo, en más espacios, con más personas, con más diversidad, la diversidad sabemos que está ahí, la excelencia, y llevar a cabo esos principios y esas prácticas tal como se han llevado a cabo. Sabemos que si hacemos tertulias y no leemos clásicos, y leemos libros que no son de la literatura clásica universal, no logramos la actividad neuronal, por ejemplo, pero tampoco el desarrollo en valores, en cultura, en pensamiento, en humanidad, en humanidad, en ser humano, ¿no?, que tienen pues las grandes obras de la literatura, las grandes creaciones de la humanidad. Es ponerlas al alcance a los niños desde que son más pequeños, que es cuando sabemos que más oportunidades, que más preparados está el terreno para sacar el máximo de todos y todas, y ofrecer las máximas oportunidades de desarrollo humano, desde edades tempranas. Hemos dado un paso más, informados por las últimas investigaciones, al aprendizaje dialógico, ha superado al cooperativo, ¿cómo?, ¿no? Y ahí vale la pena que nos detenamos un momento para clarificar posibles confusiones, y ya tuvimos aquella mal entendido, aquel Vygotsky apócrifo virtual, veamos cómo este acto de cooperativo dio un paso importante y cómo ha sido superado los riesgos de errores o de... y para el Vygotsky apócrifo virtual, Gracias.